Usuarios de AprendeNIF tengan un cordial saludo. En esta ocasión quiero hablarles sobre el tema del deterioro de inventarios. En otras ocasiones hemos encontrado o hemos hablado del deterioro de instrumentos financieros. La sección 11 es la única que trata el tema del deterioro dentro de sí misma. En el tema de inventarios, propiedad planta de equipo, propiedad de inversión, nos lleva a la sección 27. En esta vamos a encontrar que muy similar a lo que pasa con los instrumentos financieros, los inventarios pueden analizarse de forma grupal. En el caso en que la entidad encuentre impracticable poder realizar un análisis individual, puede realizarlo de forma grupal. Podemos encontrarnos con empresas que manejan un volumen de inventarios demasiado alto. Pueden ser un millón de unidades, mil unidades y queda muy complicado que una persona o un equipo de trabajo pueda analizar el deterioro de cada una de estas unidades. En caso tal de que sea impracticable, pueden agruparse los inventarios y evaluarse de esta forma. Espero que tengan en cuenta esto y les sirva para la aplicación de la norma internacional. ¡Gracias!